En 24 horas hubo 793 muertes más, cifra que aumentó el total de decesos desde que comenzó la pandemia. En la crisis más difícil, el país está viviendo desde el segundo de Puebla. Se han acumulado 332.230 casos. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orara, y buscara en mi rostro, y se convirtiera en de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La familia en cuarentena, sin poder buscar la cena, por un virus que solo causa dolor y pena, de verdad que nadie aguante esta condena, pero este pleito tú no lo ganas, te frenamos y nos frena. La yo corona, ¿por qué tan intenso si nadie te quiere? Si por ti están sufriendo niños, hombres y mujeres. Deja ya de hacernos daño, ¿quién te cree que eres? O que no ves que por tu culpa la gente se muere, así que vete por donde viniste. Que mi familia está muy bien y tú me le quieres hacer daño, atento a chiste, no te creas tú que vamos a aplaudirte. Todo lo contrario, vamos a hacer lo posible pa' que te quite. ¿Qué dijiste? Que me le arrodille a un virus, vamos a verlo. El único que merece, rodillate en los cielos. Hay familias que ahora están sufriendo sin consuelo, con días de atonía y muchas noches de desvelo. Ya yo quiero que esta vaina acabe y que el mundo no llore. Y le hago un llamado al pueblo pa' que colabore, que piensen en los policías y también los doctores, que arriesgan la vida de ellos pa' que la cosa mejore. Pero ya verán que vendrá paz después de la tormenta, esta guerra la ganamos aunque se vea violenta. Que el virus no te tumbe, que Dios te sustenta. Le vamos a enseñar que con un pueblo de fe nos inventa. Y todo el que escuche esta palabra entienda lo que digo. Debemos cuidarnos porque el planeta corre peligro. Nadie quiere que falten sus familias y sus amigos. Así que pídamole al cielo pa' que acabe este castigo. Dios, todopoderoso te pido, Señor, que no libre de tanta angustia y de tanto dolor. Declaro en tu nombre que el mundo cogerá su color. Pero derrodille ante ti porque tú eres el salvador.